Asustado, asustado, tenía miedo, pero ya no. Asust, asust, asustado, tenía miedo, pero ya no. Tenía miedo, pero ya no. Tu sable ya no me asusta más si apuntas lejos de mi dirección. Ya no me importa si caigo yo al mar, rompe mi cabeza como un melón. ¿Romper su cabeza como un melón? Insectos ya no les temo más, aunque ellos puedan envenenar. De los baleantes no tengo temor porque todo se olvida en un abrazo. Porque todo se olvida en un abrazo. Asustado, asustado, tenía miedo, pero ya no. Asust, asust, asustado, de pieza cabeza, pero ya no. Tenía miedo, pero ya no. Huesos, es nuestra oportunidad de escapar. Yo ya no le temo un gran temblor mientras se abre la tierra. Si entes no me dan temor, si no me muerden y dan pastel. Si no lo muerden y dan pastel. No temo la mano del terror mientras pinares se parten dos. Si no veo tierra, me duda, pero es peor, te he comido por la banda. Asustado, asustado, tenía miedo, pero ya no. Asustado, asustado, de pieza cabeza, pero ya no. Tenía miedo, pero ya no. Asustado, ya no estoy más. ¿Ni con patadas o tortura? Dios mío, qué valiente es. No recuerdo a un chico tan bravo. No sé si alegrarme o sentirme mal. Asustado, 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 asustado. Asustado, 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 asustado. Ya no hay. Ya no hay. Quiero algo de comer porque tengo mucho hambre. Asustado, 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 asustado. ¿Qué está haciendo? Tenemos que irnos de aquí. ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy cantando. Siempre hay una canción en las películas para niños. Sal de ahí o vas a saber lo que es tener miedo. Asustado, asustado. ¿Por aquí? Venía miedo y ahora no. Asustado, asustado. El bote de la muerte. Miedo y ahora no. Asustado, asustado, asustado. Asustado, asustado. Eso sí da miedo. Asustado, Billy y los Gasonoros, Inframundo Records.